Oye, y ahorita que decían de tanto trabajo y de la ansiedad, había ataques de ansiedad, había momentos, sé que de repente había momentos complicados, ¿no? No sé si en los tres, en el caso de los tres, pero en tu caso. Es que fui como el primero que empezó a detonar ese tipo de situaciones. Ahora que lo veo a distancia entiendo que pues obviamente si nunca duermes en un mismo lugar, no sabes ni quién eres, todo el mundo te dice que eres increíble, despiertas y dices, ¿dónde estoy? Y empiezas la taquicardia. Yo también la viví y esta carrera es bien, es un espejismo, es un juego. Venimos a jugar un juego, Jordi, y cuando se acabe este juego vamos a casa y yo soy papá y ahora mamá. Entonces, este, somos tres humanos que nos la pasamos de huevos, que ensamblamos bien y que tenemos ganas de volver a conectar con la gente. Claro. Supe también que habías tú utilizado ayahuasca para medio alivianar. Yo tengo ganas de hacer ayahuasca que todavía no he hecho y como que me he estado preparando para decir estoy en el momento, creo que hoy estoy en el momento donde me siento tranquilo para poderlo hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo te ayudó? Pues más bien fue como un par de aguas en mi vida. Lo hice en Tulum. Es una bebida que tomas y que hace que descomprime tus cinco sentidos. Entonces puedes ver los fractales de la tierra, los trazos y te das cuenta que no son visiones, sino que no son alucinaciones, sino que más bien es la realidad y esta sustancia te da la oportunidad de observarlo. Duras cuatro horas en un viaje donde puedes pasarla mal o puedes pasarla bien. Nunca nadie está listo para hacerlo. Realmente nadie se prepara para eso. Yo vomité mucho. Estuve sacando... Es un detox emocional también. No es una droga, no es una cosa que se toma en una reunión. Sí, eso no es algo recreativo. Es un ritual muy poderoso. Y lo he hecho cinco veces en mi vida. Siempre me recuerda de dónde soy, de dónde vengo. Siempre vuelvo a vibrar en el amor. Lo uso cuando estoy vibrando bajo. Siempre me rescata. ¿Siempre has tenido buenos viajes? No, pero es parte. A eso va uno. Y el otro día me vi vomitando ahí a la mitad de la noche y decía, güey, estás aquí, sácalo todo. O sea, no te pares, ni respires, ni que no pides alcohol. Vomita y saca toda esa mierda, cabrón. Para eso estás aquí haciendo este trabajo. No es una cosa que quisiera ir cada seis meses. Es una cosa dolorosa. Es una cosa fuerte. Fuerte. Pero reveladora y que te ha ayudado. Sí, porque te hace darte cuenta que lo que está pasando aquí es solamente un juego que hay muchas otras cosas. Pero este juego es envolvente y te la crees. Claro. O sea, la ayahuasca es la pastilla que se toman en Matrix y que te hacen darte cuenta que hay muchas más cosas. Ajá. Entonces, esa pastilla sí existe y se llama ayahuasca. Al mismo tiempo, no sé si fue al mismo tiempo de esa época de tanto trabajo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, no conozco mucho de sus relaciones porque no eran tan públicas, pero las tuyas sí, ¿no? Entonces, te digo que salías con mujeres muy lindas, muy guapas, muy del medio. Entonces, al ser del medio, los dos eran conocidos. ¿Era difícil estar con gente donde todo el mundo estaba siguiendo su relación o lo que estaba pasando? Pues fue una etapa donde aprendí muchas cosas, muchas cosas. ¿Tú no te actuaste el personaje de Belinda? Te muestro. No, 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 no. No, pero sí fue un tiempo donde aprendí un montón de... Sí lo tiene, yo sé dónde. Sí lo tiene. Te lo voy a mostrar. Oye, y como es corto, pues le cupo bien. Y dice... ¿Por qué nomás dice B, A? No, no, no. No, le tenía que poner varias A, pero no, sí cupo, sí cupo. No, este... Que sí era complicada la parte de las personas públicas. Porque me recuerdo que se dice con Irán, con Irán Castillo, con Belinda. Y también fue como una cosa donde son las personas que se tenía alrededor. Claro. O sea, ya vivíamos en una gira. Ya estábamos 20 shows por mes donde vive uno. Ahí. Claro. Entonces, ahí vas encontrando a las personas y fue un momento donde conocí a Yuridia que ahí como que toda la prensa volvió a verme y nunca más me dejaron en paz hasta que me largué. Hasta que me fui a Los Ángeles. Entonces, cometí mis errores, obviamente, ¿no? O sea, datear con personas que estaban relacionadas, ¿no? O sea, no fue correcto, pero... Bueno, pero ¿por qué no correcto? ¿Cómo si era la gente que tenías alrededor? Lo viví, me divertí, aprendí, escribí un chingo, dije muchas cosas a través de esas relaciones y este... y nada. Alguna vez, yo cuando conozco y quiero mucho a Yuridia y también a Belinda, la verdad la quiero mucho y hemos tenido una amistad muy linda. Siempre juego y vacilo porque es parte del box populi, ¿no? De lo que todos platicamos, pero la verdad a ambas las quiero mucho. Y a Yuridia siempre me ha parecido una persona lindísima. Súper talentosa. Súper, súper, súper talentosa. Yo me acuerdo que algún día le vi un anillo y decía, ¿se lo dio Mario o no? ¿En algún momento estuvieron cerca de casarse o no? Sí, 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 estábamos cerca y no se dio. No se dio, pero así es la vida. Sí, sí, sí. Y ahora tengo dos hijos maravillosos. Soy papá, me separé hace poco. ¿Estás soltero? Así que soy papá-mamá. Hago el lunch, llevo a la escuela. No me peino así para ir a la escuela porque no se ve bien. Pero sí, he aprendido tantas cosas de estar soltero ahora. Estar soltero con dos hijos es una nueva modalidad. Como dijo Lascano Malo, ¿te acuerdas? ¿Soltero maduro? ¿No? Luego la pones. Oye, pues yo igual, soltero los dos. Yo con tres, tú con dos. Así es que papá, es que vamos a la escuela. Y yo sí me pongo, fíjate, una colita cuando voy a la escuela. Señores, vamos rápidamente, rápidamente a un refil. No le cambien, por favor. Espero que estén disfrutando tanto como la estoy disfrutando yo. Gracias, chicos. Gracias por su sinceridad, por su corazón, por abrirse. Gracias por estar juntos otra vez. Estén muy pendientes porque vienen tres fechas muy importantes. En Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, que es en octubre, ¿no? Sí, 14 de octubre, en Guadalajara. El 15, aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Y el 1 de diciembre, en Monterrey, Arena Monterrey. Que haga sajo volverlos a ver juntos. No solamente con la música y con todo su talento, sino también con todo lo que han aprendido. Y con todo lo que han crecido. Qué lindo. Vamos rápido a un refil. No le cambien. Si les está gustando, denle like. Suscríbanse al canal. Nos ayuda mucho que se suscriban. Si todo el mundo me dice, queremos más pláticas, queremos más entrevistas, queremos que duren más tiempo. Digo, más tiempo ya no podemos más. Ellos tienen más vida y todos tienen muchas cosas que hacer. Pero si quieren más contenido, suscríbanse. Es gratis, siempre lo será. Pero eso es lo que nos ayuda a que haya más entrevistas. Voy de volada y vamos con la última parte. Regresamos.